Muy buenas tardes amigas, amigos de SNR Noticias, nos encontramos en vivo en este momento desde Puerto Azul, aquí en la ciudad de Ensenada, andamos por aquí cerca, dijimos bueno vamos a pasar para poder echar un vistazo en esta zona de la ciudad a la que pues casi no llegan los medios de comunicación y que tienen muchas necesidades, le voy a exponer esto. Este es el parque, lo que la fraccionadora delimitó como el parque de este desfraccionamiento, está abandonado, el ayuntamiento vino, puso jueguitos y luego se le olvidó que había un parque en esta zona. Ahora, se supone que todo parque en la ciudad tiene o debe de tener cuidador, si no un cuidador particular para cada parque debe de haber una sectorización, es decir, debe de haber un cuidador de parques en determinados sectores de la ciudad, que se haga cargo de uno o dos parques y pues bueno, de mantenerlos, de limpiarlos, de mantener los juegos habilitados, limpios, bien pintados, en buen estado pues o reportar el daño de alguno de estos. Sin embargo, eso pues casi ningún municipio se lleva a cabo, porque es costoso, porque es tedioso y porque no le conviene a los gobiernos estar gastando en andar manteniendo los parques. Y da más, ¿por qué no les importa? A la mayoría de los gobernantes les vale gorro cómo estén los parques de la ciudad. ¿Por qué? Porque sus hijos no van a esos parques, así de fácil. ¿Para qué nos hacemos bolas? Pues vea usted una resbaladilla promedio, bien, unos sub y bajas que ya no se utilizan y los columpios, los tradicionales columpios sin cadena, sin columpio, con una cuerda y una llanta de bicicleta, para que aguante. Eso es con lo que juegan los niños aquí en Puerto Azul. Además que este parque está conectado a estas oficinas, estas oficinas están abandonadas, en las oficinas de Hummex, según vemos ahí, que es la fraccionadora, según tenemos entendido. Estas oficinas que orgullosamente tienen ahí afuera, que son propiedad privada, están abandonadas. Y pues mientras los niños y niñas juegan, hay personas sin hogar, gente quizá a veces con mala intención, que pueden ser predadores de tipo sexual o de algún otro tipo, que motivados por las drogas, pueden cometer algún tipo de cosa o acto atroz. Ellos viven aquí. Aquí viven, miren. Utilizan esto como un baño. Y a nadie le importa, a nadie le importa que las niñas y niños estén en riesgo, jugando en medio, literal, de una cueva de lodos. Porque aquí fácil alguien les puede engatusar, para que suban, y quién se va a dar cuenta que la niña o el niño se metió ahí. Nadie. Va a estar difícil. Ahora, aquí en la noche, vea, a la luz del día, todo lo que andan haciendo. De verdad es impresionante todo lo que pasa en Ensenada, impresionante en el mal sentido. Todo lo que pasa en Ensenada, sin que la autoridad haga algo. Aquí hay un registro abierto. Este es un registro pluvial. Este es un registro... Digo, no es un registro pluvial, es un registro de estos para el cable y demás. Está abierto. Aquí puede caer un chamaco fácil. Y nadie hace nada. En lugar de que la empresa que fraccionó los dueños de este lugar, lo vendan o lo donen al ayuntamiento o aquí, para que se convierta en un lugar, centro comunitario, quién sabe, digo, la estructura ya está, ¿no? Para que se convierta en un lugar aprovechable, en lugar de una cueva de lobos, un lugar tétrico, ¿no? Ahí lo dejan, ahí lo dejan, ahí lo dejan. Como dicen por ahí, o bien vendido o bien podrido, ¿verdad? Total. La que batalla es la ciudadanía, no los dueños de este local. ¿Qué les importa? Ellos tienen más tierra, ellos tienen más locales. En fin. Pues así es, como los intereses privados de pronto, bueno, casi siempre chocan con la seguridad de la ciudadanía, de los niños, de las niñas. Y como también al gobierno municipal, pues termina por ser indiferente, por no importarle. Este lugar amerita una caseta de vigilancia propia, por lo apartado que está de la ciudad y por la complejidad de su misma estructura. Entonces, usted juzgue, vea. Calles destrozadas, basura por todos lados. Así es como viven las familias aquí. Abandonadas por su gobierno. Y que le vamos a hacer. Para SNR, en Senada. De Shiro Malekin.